Así que está siendo muy dura con Israel. Tú estás diciendo, dale una oportunidad, trépalo al cuadrilátero, entrénalo. Hubo un entrenamiento, así chiquito, y de repente él te lleva a la playa, no a treparte una tabla, a mirar el mar, mirar lontanazos, a ver cómo los pelícanos vuelan de un lado para otro. Pero ni siquiera va a aguantar ni mitad de entrenamiento. Entonces un cuarto de entrenamiento nomás, un cuarto de entrenamiento, ojo. Vale, dígale la oportunidad, por favor. Solamente que entre al cuadrilátero. Se lo pido yo, por favor. Que entre al ring. Bueno, vamos a hacer entrenamiento, sí aguanta y hablamos. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces eso es bueno, quiere decir que por lo menos ya dio el primer paso. Paloma, ya, Paloma. Porque yo estoy seguro... ¿Qué está haciendo ahí? Es que es el amor, ella dice que no, pero yo lo huelo, mira. Ahí huérala, huérala. Esa es un dulcecito. No se la come, si es un dulce. No se la come, no se la come, es un dulce. ¿Sabes quién tiene un buen olfato? Ya lo sabemos perfectamente. Natalie, venga por acá. Aquí huérala. Dice que tiene ese olfato para los hombres, pero para las chicas algún olfato tiene que ver, le podría sacar un poquito el perfil. Pero tiene experiencia solo de oler los hombres, creo. No, pero de repente, no, no, pero de repente puedes conocer, tiene buen olfato. Ese olfato te puede dar un pequeño indicativo de qué. Una pista, señorita. Una pista de cómo podría ser de repente la señorita Valentina. Siendo mujer, cuando alguien se pone roja y la están molestando, es por algo. Yo creo que ahí pasa algo. Algo pasa algo. Yo he agarrado un poco de color, vale. Yo creo que es un estereotipo cuando ven una chica rubia, blanca, siempre dicen que se pone roja. Ni siquiera cuando se pone roja. No entendí nada, pero de repente es cierto, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Qué tipo de chico le gusta para ver? Es verdad. Bueno, ya dijiste, que unen las características. El día que salgas con un chico, primero tienen que subirse un cuadrilátero contigo y aguantar un entrenamiento. Ese sería lo primero. ¿Qué sería lo segundo? Segundo, no, no vamos a decir, hablar sobre segundo, que aguante primero. ¿Usted quiere que se dé la cita, señor Schurler? Pero, pero todo, hay que proyectarse un poquito, todo tiene que ser en el cuadrilátero, de repente podría ser en el cuadrilátero, perdón, podría ser en un restaurante también. O no le gusta salir a cenar, un vinito, ir a bailar, porque te he visto que bailas bastante bien. Bailas bastante bien y a ti te gusta bailar, de repente a Israel también le gusta bailar. Podemos hacer otra cosa. O sea, ya no me imagino un entrenamiento en un restaurante, de verdad, no me imagino poner guantes y pelearse encima de mesa. No, 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 dos cosas distintas, entrenamiento en el cuadrilátero y en el restaurante una cena romántica. Una cena romántica no. Muy bien, bueno. Cuidado, le atrasan a Israel, porque ayer Zumba la estaba invitando a bailar. Lo que pasa es que ya Zumba nadie se acuerda, entonces está tratando, puede llamar la atención como sea. Muy bien, vamos a ver qué pasa, si es que pasa algo. Adelante. Jorge.